Una fiesta, entonces yo un día me pega a mí misma, fui a donde él trabajaba y se lo dije al jefe que a mí me maltrataba, que él me pegaba, que me hacía cosas muy fuertes. Entonces a los pocos días me enteré que le echaron porque le vi en la calle y me dijeron que estaba buscando trabajo, que está en la calle, que está... ¿Os dais cuenta que, a ver, os digo una cosa, estos vídeos de TikTok y demás tampoco le tengo mucha credibilidad, pero es que lo dicen de una manera, se ha normalizado decir eso. Si yo estuviera viendo este video, ¿qué le dijeras? Que no se hubiese besado con otra teniendo novia y que a mí no se me ponen los cuernos. Estas niñas, tío, ¿qué edad puede tener? ¿18 años? ¿Empiezan a decir abiertamente que si mi pareja me ha puesto los cuernos, pues yo me voy a inventar que me ha maltratado? O sea, es que, vamos a ver, qué cojones de juventud que se está creando hoy en día que, de verdad, o sea, yo flipo en colores. De un tema tan serio, de un tema tan serio, se está tratando de una forma que es repugnante, tío, que es repugnante. Se lo dijo al jefe, estaba ahí para ella el jefe. O sea, es increíble, es increíble, sí, sí. No, pero sí, se queda tan a gusto y no piensa en nada. Yo voy a decir lo que pienso de esta tiparaga por me echas el chat. O sea, no, no te echamos, topillo, no te echamos, pero es que es indignante, es que es indignante. Si es falso, ¿quieren su sano juicio? Se ofrece a denigrar totalmente. No hay que estar muy bien de la cabeza, eso para empezar. ¿Denigrar su imagen pública? Sí, por un par de likes, sí. O sea, a ti a ningún tío se le acercará tras esto, claro, exactamente. Si esto es falso, correcto, como dice Dashwich, ¿cómo te pones a decir esto? Totalmente. Es que imagino que no tiene que decir el Ministerio de Igualdad. Es que estas cosas... No, el Ministerio de Igualdad no dice nada en absoluto. Es mentira, Magna, estas entrevistas son a decir la mayor burrada posible. Yo también lo pienso, ¿eh? Yo también lo pienso. Porque ya he visto muchas de estas entrevistas y tal, y yo también lo creo que es. Vamos a soltar la mayor burrada para tener el mayor número de likes y todo esto. Pero como dice Dashwich, ¿te la juegas a decir esto? Y siendo falso, ¿tú sabes la repercusión que va a tener? Claro. Luego solamente me falta que la muchacha se ponga ahí a montar el drama diciendo que, uff, la que le está cayendo encima. Pero vamos a ver, es que, de verdad, no sé. Se ha ido ya todo de madre, chicos. Y no solo eso, si un día le pasa de verdad, eso se le puede volver en su contra. Exacto. Exactamente. Pues porque a los dos minutos de ver el vídeo, te olvidas de la chavala que has visto el propio vídeo. Bueno, ¿te olvidas de la chavala? O bueno, depende. Depende, depende. Al final, ¿qué queréis que os diga? O sea, las redes sociales hoy en día, tal y como son las redes sociales, que todo muchas veces tiene una viralidad brutal, tendrás que pensar un poquito antes lo que vas a decir. Si es mentira, ¿eh? Si es mentira, que no lo sabemos. Aunque sea mentira, debe tener consecuencias penales. Total. Totalmente. Sí, sí, totalmente. No sé. Esto yo, de verdad, que es indignante. Pues un chico una vez me puso los cuernos mientras estaba borracho en una fiesta, entonces yo un día me pega a mí misma. Yo es que tampoco, tampoco le, no le veo credibilidad. Yo también lo, yo creo que esto es más falso que falso. También lo pienso, ¿eh? También lo pienso. Sí, que se está aguantando la risa y todo. Sí, es que hoy en día, de lo que puedas ver también en las redes sociales, cuidado, cuidado, ¿eh? Pero, en fin, igualmente me parece indignante. Igualmente, esto también pasa, ¿eh? Que también pasa, ¿eh? Que también hay chicas que se inventan todas estas movidas y denuncian falsamente y todo esto, ¿eh? No os penséis que no, ¿eh? Que también sucede. Ahora, ¿que también se lo inventen? Que también me lo creo, que también me lo creo. Que la gente por buscar ahí la fama y los likes y no sé qué, se les va completamente la cabeza, ¿eh? A costa de todo, ¿eh? A costa de todo. Es lo tremendo, ¿eh? Sí, exacto. Las redes sociales, pues, tienen su parte buena y su parte mala, ¿correcto? La buena gente como la profe. Gracias. Nos muestra noticias que no vemos en otros sitios. Y la mala a veces se cuelan bulos. Sí, perfectamente se pueden colar bulos. Es cierto. Totalmente. El análisis hay que hacerlo como si fuera real. No solo porque es plausible, sino porque si partimos de que todo es falso, no, claro, exactamente. Que no reaccionaríamos a nada. Estoy completamente de acuerdo. En fin. Para mí esto es asqueroso. Aunque sea falso, me da lo mismo. Porque realmente también pasa. También pasa. Entonces, cuando tenemos un ministerio de igualdad, ¿vale? Cuando tenemos un ministerio de igualdad que dice las barbaridades, que dice que se puede esperar. A la gente joven le estás lanzando este mensaje. ¿Vale? Estas tipas les están lanzando este mensaje a la gente joven. Entonces, es que es muy peligroso. Es muy peligroso. Si veo que es hiper falso, lo tengo que decir. Sí, sí, no. Si a mí también me lo parece, eh. Miro. Hola, Brutus, guapísimo. A mí también me lo parece, eh. Pero quiero decir...